Conforme avanza la investigación sobre el feminicidio Atizapán, Andrés Filemón, se revelan más datos, más historias sobre otras mujeres, pero mantiene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo contactaba a sus víctimas? Elia Castillo nos tiene detalles en este trabajo especial. Un bar en el centro de Tlalnepantla, Estado de México, es la probable conexión entre por lo menos tres de las víctimas del multifeminicida de Atizapán. Norma Jiménez, Flor Ninive Vizcaíno y Rubicela Gallegos, desaparecidas en 2011, 2016 y 2019 respectivamente, presuntamente, conocieron ahí a Andrés Filemón N., su feminicida. La chica Rubis, en el bar se le conocía como Rubi. ¿Rubicela? Rubicela, ajá. Ahí se le llamaba Rubi y a la señora Flor Ninive, dentro del bar se le llamaba a a la asistencia de una mujer. Tras diez años de asistir al restaurante bar y ser amigo de una de las mujeres, un testigo confirmó a la octava la relación laboral de facto que las víctimas mantenían en el lugar del que el feminicida era cliente frecuente. Este bar no, digamos que no tiene una relación, o así lo ha hecho saber el señor, los dueños, los propietarios, no hay una relación laboral con las chicas. Ellas entran como clientas, digamoslo así, cosa que no, porque ellas llegan por su cuenta, ellas llegan solas, dejan sus bolsas en la entrada, o están también con sus bolsas, llegan 60, no tienen servicio, no tienen nada, hasta que llegue un cliente y les empiecen visitar. Esa es la ganancia del lugar, las chicas se hacen consumir. En el lugar los clientes son muy frecuentes, entonces yo la debería haber, que constantemente, bueno, hasta por lo menos una vez a la semana yo la llegaba a la casa. Pues si una persona, por favor la invitaba yo, no sé si era algo así como que ella solamente lo quería hacer, pero el señor también iba solamente lo podía hacer. Hugo Hernández, dueño del Barrigón desde hace 17 años, negó cualquier relación con las mujeres, aunque reconoció saber del caso de Rubicela porque el día que desapareció, el 20 de julio de 2019, dejó su motocicleta estacionada fuera del establecimiento y nunca regresó. Sí, la señora llegó en su moto, se paró ahí enfrente, se metió, vino aquí y la medicina se acercó a ver quién quería y se sentó con ella y estuvo platicando qué será, unos 10 minutos, 15 minutos. Y le dijo, ¿sabes qué? Que ahorita vengo, voy a comer las cosas, ¿verdad? La desaparición en circunstancias similares de una cuarta mujer en 2015, también colaboradora del lugar, ha aprendido los signos de alerta. Yo recuerdo otra chica de la que se habló que desapareció, fue una chica que se, dentro del lugar se llamaba Diana, que era una chava maridita, hervita, un día mejor, de persona de jardín, entonces empezó a llamarla atención y ahí llamó a su persona, y la mano que da esa posibilidad, y posiblemente ella también va a la ciudad de Madrid. Este es el bar Barrigón, el lugar en donde presuntamente el feminicida de Atizapán contactó a por lo menos tres de sus víctimas. El dueño sostuvo que a ninguna de las víctimas conoció, sin embargo, en redes sociales Flor Nínive publicó fotos en el lugar. Al final de cuentas es ahí donde llegan a conocer a la persona, es ahí a donde llegan a conocer, si se les van con él, que si a ellas les hubiera ocurrido, o si a ellas les hubiera ocurrido, que por lo menos alguien les dijera dónde trabajaban, qué es lo que pasaba, qué es dónde se fue, con quién se fue, alguna pista para ellas localizarlas, y lo que han hecho es totalmente negarse a dar información. La preocupación de las mujeres que de alguna manera elaboran ahí, ha incrementado en los últimos días. Yo no les puedo dar garantías, que si se separan, pues no trabajan conmigo, ¿cómo les voy a dar garantías? Yo no soy un giro rojo. Para la octava, Elia Castillo.